La compañía francesa Teatro del Incredul presentará en la ciudad de Guanajuato las fábulas de la Fontaine en el marco del 45º Festival Internacional Cervantino. Los actores Luis Moati y Benjamin Lassin quienes se encuentran en la ciudad para montar una original y libre versión dramatizada se dieron a la tarea de explorar en las antiguas técnicas de actuación para representar las fábulas más conocidas. En el escenario el espectador podrá sorprenderse con la fábula de El ratón joven y El gato viejo, La mujer y el secreto, El amor y la locura y El lobo y el perro entre otras, todas salidas de la pluma de Jean de la Fontaine quien vivió tiempos de Luis XIV. La compañía Teatro del Incredul se ha dado la tarea de recuperar no solo la forma sino la esencia de la obra de autores franceses clásicos como parte de la amplia oferta artística de Francia, País Invitado. Explicaron que por lo regular cada fábula es una comedia que termina en tragedia, que contiene sus propios personajes, su escenografía y su música. Estas forman parte de un universo a la vez poético y filosófico que se adapta muy bien al género dramático. Las fábulas de La Fontaine se presentará el 23 y 24 de octubre a las 19 horas en el Museo Iconográfico del Quijote. Notimex